Como dice la Nona, el IDEAN alertó sobre el incremento de los deslizamientos por la llegada de la temporada de lluvias. ¿Cuáles son las regiones más afectadas? Mayra, buenas noches. Yo noto en las regiones Amazonía, Andina, Orinoquía y Pacífica. Allí se ubican las zonas de mayor riesgo. Sin tregua, el IDEAN informó que la temporada de lluvias se mantendrá en la mayor parte del país, al menos por tres meses. Esto ha hecho que las alertas aumenten en el mapa de monitoreo por deslizamientos. Tenemos probabilidad de deslizamiento de tierras en las zonas de montañas más inestables. En estos momentos, pues para el departamento de Cundinamarca, hacia la parte de límites con el departamento del Meta y la vía al Llano, tienen que tener alerta porque se encuentran en alerta roja. Para Bogotá se espera que las precipitaciones sean continuas durante el día. También se anunciaron más advertencias por deslizamientos de tierras en algunas regiones del país. La recomendación sería que estuviéramos muy pendientes de la información oficial para la toma de decisiones y la gestión del riesgo basados en estos fenómenos de deslizamientos de tierra. Los departamentos de continuo seguimiento para el IDEAN por el riesgo que pueden llegar a representar son Meta, Chocó, Cauca y Cundinamarca, además de zonas como la vía al Llano. Gracias.